¿Qué tal, Catiusca? Muy buenos días. Estamos en vivo desde la primera etapa del asentamiento humano San Genaro 2. Y es que el día de ayer los vecinos de esta zona lograron capturar a un delincuente que se dedicaba a robar diversas viviendas, aprovechando que los vecinos no estaban, incluso estuvieron a punto de linchar a este delincuente y tomar la justicia por sus propias manos. Justamente estamos aquí con un grupo de vecinos quienes se encuentran reunidos buscando justicia y que se logre además dar prisión efectiva a este delincuente que hoy se encuentra en la comisaría de San Genaro. Muy buenos días. En vivo para Exitosa. ¿En qué circunstancia ustedes logran detener a este delincuente? Bueno, nosotros hemos capturado cuando estaban sacando la cocina de esta vivienda. Y más antes, o sea, una semana antes, robaron de cada vecino, tenía su televisor. En ese momento lo han capturado, lo han amarrado todo y lo mandaron a la comisaría. Tengo entendido que se escapó. No es posible. ¿Qué pasa con la justicia? Vecina, ¿cuántas viviendas ya se han visto afectadas por este delincuente? Por lo que tengo conocimiento. ¿Cuántas? Siete. ¿Y qué objetos, digamos, son las que roba a este delincuente? Nos han informado que electrodomésticos son robos al paso. Así es. Roban balón de gas, televisores, ropas, dinero. Tengo entendido, también ha intentado esta entrada con cuchillo, no sé qué cosa me dijeron, la verdad. ¿Qué es lo que ustedes como vecinos están exigiendo en esta zona que hayan? Más seguridad, que venga, o sea, en algo que ronde para acá, ¿no? Así mismo, también están exigiendo que no se suelte este delincuente porque, como usted lo indica, ya es la segunda vez. Pero alguna vez que lo capturen lo vuelven a soltar, no es posible. Y así nosotros estamos en peligro constantemente, tenemos niños pequeños y tenemos... Muy bien, entonces es el pedido de los vecinos quienes se encuentran preocupados. Y justamente estamos con Elmer Robles, quien es parte del Serenazgo del Distrito de Chorrillos, quien nos va a indicar qué medidas se están tomando ante este hecho de delincuencia. Sabemos que ya son varios vecinos afectados por este delincuente. Señorita, buenos días. Sí, efectivamente, ya están tomadas las órdenes de nuestro señor alcalde, Fernando Velasco, que se intensifique el patrullaje urbano en conjunto con nuestra Policía Nacional del Perú. Así mismo, vamos a constar que ya el patrullaje se está dando. Hay patrullaje continuo por los lugares, por todos los sectores, por todos los lugares de incidencia delictiva. De tal manera que ahora estamos con esta novedad, con esta última novedad, que acudimos de inmediato, porque en un momento me parece que el sujeto que intentó robar estaba amenazado por unas personas que lo iban a agredir. Nos indica que ya es la segunda vez. ¿Qué pedido se le hace a la Policía Nacional para que justamente este delincuente no vuelva a las calles? Claro, el tema es que nosotros lo llevamos a la Policía Nacional, la Policía hace todos los procedimientos y esto pasa al Poder Judicial, ¿no? Entonces, a la Fiscalía. Y ahí depende de la libertad de este señor. Ellos evalúan el tema. La Policía cumple. Muy bien, entonces, ese es el pedido, además, de los vecinos del Asentamiento Humano San Genaro 2, quienes exigen que la Fiscalía tome cartas en el asunto también para evitar que este delincuente vuelva a las calles justamente a delinquir y a robarle sus objetos, sus pertenencias en esta zona del distrito de Chorrillos. Esa es la información que tenemos en vivo para los 95.5 de la FM en Clima, exitosa La Bosque Integral Perú.